Y esto es el piano con un carabo Al canto de los brillos mi amor Quiero decirte con loca pasión Lo mucho que te quiero Al canto de los brillos mi amor Quiero decirte con loca pasión Lo mucho que te quiero Que desde que te vi mi corazón Sintió por vez primera el amor Y me llevó hasta el cielo Que desde que te vi mi corazón Sintió por vez primera el amor Y me llevó hasta el cielo Vacuna, mata Piano Piano Al canto de los brillos mi amor Quiero decirte con loca pasión Lo mucho que te quiero Al canto de los brillos mi amor Quiero decirte con loca pasión Lo mucho que te quiero Y moviendo el guayín Que desde que te vi mi corazón Que desde que te vi mi corazón Sintió por vez primera el amor Y me llevó hasta el cielo Que desde que te vi mi corazón Sintió por vez primera el amor Y me llevó hasta el cielo Música 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 Música